Es una satisfacción porque es la segunda vez que tenemos la oportunidad de hablar de empleo y de empleo de inclusión con vosotros en el municipio de Muskit. Simplemente recordaros que ya tenemos dos planes que están en vigor, que se están ejecutando. El primer plan, llamado Muskit-Lang, que es un proyecto piloto que está financiado por la Unión Europea, en lo cual hay 12 personas que vienen de la RGI que ya están trabajando en la fase previa de formación. Y que dentro de un mes más o menos pasarán a incorporarse ya a desarrollar trabajos contratados por Forland, en lo cual tendrán una formación ahora llamada dual, que tendrán ejecución y formación. Ya tenemos 12 personas que están trabajando ahí. El siguiente paso que también hemos dado ya es el llamado plan de empleo joven, que es para vecinos de Muskit de menos de 30 años y que tenemos ya incorporadas cuatro personas trabajando ya. Y eso va a ser un plan para los jóvenes de 12 meses. Se incorporaron el 1 de octubre y ya tenemos hasta el 30 de septiembre próximo. Y ahora lo que presentamos es el plan de empleo general que se convoca todos los años. Y como ha dicho la alcaldesa Ainara, son diez plazas. Hay dos puestos de administrativos-administrativas, un puesto de técnico-técnica de acción social, cuatro puestos de auxiliares de proximidad, un puesto de técnico-técnica de proyectos urbanísticos y dos puestos de oficial-oficios varios, pintores o pintoras. Es importante también comentar la dotación económica que tienen estos planes. En este momento, además, hemos tenido la gran suerte, como he dicho al principio, de que tenemos el plan Muskit-Land financiado por las instituciones europeas que nos permitiría una subvención hasta del orden de 260.000 euros, que en su momento habrá que justificar. Y para este plan que tenemos ahora, hay una aportación de la ANVIDE del orden de 68.000 euros que se complementa con la que hacemos desde Forland de 65.000. Y simplemente que tenemos que hacer un recordatorio y una insistencia. Y una insistencia, primeramente, los que puedan optar a este plan tienen que ser vecinos de Muskit. Y vecinas. Y vecinas de Muskit, muchas gracias. Y segundo, tienen que estar inscritos o inscritas en la ANVIDE. Esta es una condición absolutamente necesaria. Nos ha pasado varias veces que dicen, es que yo no sabía. Bueno, pues recordar e insistir. Por favor, por favor, inscribirse en la ANVIDE. Y además, inscribirse precisamente en los perfiles que se han definido para este plan de empleo de estas diez plazas y que coincida con ellos. Y a través de eso, la ANVIDE hace la preselección que luego nos la envía a Forland, donde en Forland hacemos la selección definitiva. Y luego, en la negociación con la ANVIDE, pues ya se fijan los que van a participar directamente en este programa de seis meses de duración, como antes se ha citado. Con contratos y aplicándose los convenios colectivos de cada una de las funciones. Pero, por favor, insisto, e insistimos, por favor, acudid a la ANVIDE, inscribíos en la ANVIDE. Y si tenéis alguna duda, no dudéis, y acudid a Forland, donde os van a dar toda la ayuda, toda la información, para que podáis participar directamente en este plan de empleo que estamos en este momento abierto. ¡Gracias! ¡Gracias!